Este año feliz te deseamos a ti Juan Diego López Navarro, un niño valiente y lleno de alegría, celebró con emoción su séptimo cumpleaños rodeado de amor y solidaridad en Barranca Bermeja. La Policía Nacional y la Policía Cívica de Mayores se unieron para hacer de este día una experiencia única, demostrando que el cariño y el apoyo pueden marcar una diferencia significativa en la vida de una persona. A pesar de su condición de hidranencefalia, resultado de la toxoplasmosis que contrajo su madre durante el embarazo, Juan Diego ha enfrentado valientemente los desafíos diarios. Su espíritu incansable y su contagiosa sonrisa ha dejado huella en los corazones de quienes lo rodean. Mi hijo nació de 36 semanas, a mí me dio toxoplasmosis en el embarazo, a raíz de eso el niño nació con hidranencefalia, que solamente tiene entallos cerebrales, no tiene cerebro. Pues a raíz de ese diagnóstico principal, pues también tiene otros diagnósticos secundarios, como es parálisis cerebrales, cartil, ceguera bilateral, tiene micropene, no tiene testículos, pues a raíz de todo lo que le dio por el lactosoplasmosis. La Policía Nacional y la Policía Cívica de Mayores han estado presentes en la vida de Juan Diego durante varios años, brindándole su apoyo incondicional. Sí, gracias a Dios tuve la gran oportunidad de contar con la Policía Nacional, me ha colaborado ya que hace seis años, me ha colaborado muchísimo en todas las cuestiones con Juan Diego, y hasta el momento quiero seguir contando con ustedes para todos los que el niño no llegue a necesitar. En su séptimo cumpleaños, no escatimaron esfuerzo para hacerlo sentir especial. El comandante operativo del Magdalena Medio y miembros de la Policía Cívica de Mayores llegaron cargados de regalos, llenos de cariño y utilidad, como ropa y pañales, provocando asombro y gratitud en el rostro del pequeño. En años anteriores, cuando decidimos que íbamos a padrinar a Juan Diego, estamos aquí cumpliéndole con esa cita, que es la de sus, aparte, principalmente sus cumpleaños. Y ya en otras oportunidades, como ya la señora Andrea lo sabe, puede contar con nuestro apoyo en el momento que lo requiera, en cualquier día del año. Siempre estamos disponibles desde la Policía Cívica de Mayores para apoyarlo, no solo a ella, sino obviamente al niño. La celebración continuó con la presencia de familiares y amigos cercanos, quienes compartieron una torta de cumpleaños. Risas, abrazos y palabras de aliento crearon un ambiente lleno de amor y alegría para Juan Diego. Esta emotiva celebración fue un recordatorio de que la vida está llena de momentos especiales que merecen ser celebrados incluso en medio de las dificultades. En su séptimo cumpleaños, Juan Diego López Navarro demostró una vez más que la fuerza del amor y la solidaridad puede iluminar el camino de aquellos que enfrentan desafíos extraordinarios. Su sonrisa radiante y su espíritu inquebrantable nos enseñan que cada día es una oportunidad más de vivir plenamente.